Música 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 La policía local, el primero que llegó, se pone en contacto con el jefe de bombero, el jefe responsable de bombero de este momento, que es el cabo jefe, y explica que zona de seguridad hay que mantener, entonces usted habrá visto ya, zona caliente, todavía nidia, ¿ha visto la zona de catástrofe? Vale. Y finalmente lo que vemos en todo esto, y finalmente lo que tiene que llevar a cabo. Van llegando a través del motor, que usó lo que es el equipo logístico, para mostrarle el guía. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 Gracias.